Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y sé que hace bastante tiempo que no os traigo un vídeo, pero es que estaba en Galicia y no sabía que el internet podía ser tan malo. Tengo uno de los mejores internets allá en Galicia y el último vídeo, que como veis, no fue excesivamente largo tardó 14 horas en subirse a internet y se cayó unas cuantas veces. Digo 14 horas del tirón. O sea, los fallos anteriores no los he contado. Entonces, por eso entre eso y que tenía un micrófono que no me confiaba nada de lo bueno que era, porque los cascos eran buenos pero el micrófono no. Entonces hasta que me llegaron estos nuevos, que estos son recién comprados por Amazon Prime pues no he subido nada ni he grabado nada en mi voz porque consideraba que era un nivel de audio que no es agradable. Así que preferí guardármelo. Y hoy os traigo una recuperación de partidas que he hecho como un mazo de dimensional. Yo no soy muy bueno en dimensional. Ya os lo digo hasta que salió un mazo como este el nivel que tenía yo era por jugar la campaña. Y ya está por lo que juega la campaña y alguna misión por ahí random o los tomados. En cambio con esto si me he puesto a subir un poquito de nivel y a intentar averiguar más mecánicas. No sólo porque sea un mazo que es bueno porque sí que lo es. Sino porque quería también aprender a jugar con ello. Porque si sé jugar con ello también podré aprender a jugar contra ello. Así que vale que no, puede que no sea la mejor opción haberlo jugado en un Grand Prix con ese objetivo final. Pero es que no me veía con mucha confianza para para intentar que arreglear en el String and Freaks porque no me acostumbro muy bien al meta que está ahora mismo entre eso y que no tengo mucho tiempo pues tampoco puedo entrenar que digamos entonces dije pues ya que estoy voy a intentar entrenar y vamos a ver los resultados que da este mazo. Que ya veréis que es un poco curioso un poco divertido y tiene muchísimas cosas en las que podemos tirar para ganar partidas. Y ya sin más dilación vamos con las partidas Elipsis Si Tengo muy poca experiencia con este mazo A ver a ver que tal sale Como podéis ver que soy nivel 33 o sea no es que haya jugado mucho que digamos con Dimensional Si van a subir los niveles que flipas Y si suena la flauta aparte de estar entrenando un poquito con Dimensional que quiero entrenar por por acostumbrarme a a jugar contra ellos más que nada pues quien sabe a lo mejor me clasifico ya directamente al grupo A Tampoco creo que me voy a clasificar con otros A ver Empezamos bien contra un Master que fue Grand Master con con la desplazación de las estrellas y Dracónico Tengo una mano inicial bastante curiosa Shiro A ver voy segundo Tengo muchas opciones de robar cosas Lo que tengo que hacer es intentar conseguir a Silva Shiro tampoco pesa demasiado la verdad Y Rococo si que pesa pero claro es una carta de coste 2 No me gustaría quedarme sin jugar sobre todo contra Dracónico que en la mayoría de los casos va a ser un mazo de derrampeo así que tenemos que tener un poquito de cuidado con ello A ver mi turno Oh mira marionetas podría haberme quedado Rococo la verdad Buen día señor Vale no juega nada eso es bueno para mi y ahora pues muñecas Tengo tanta la barda como el caviar automata si me viene Silva cosa que es muy importante porque cualquiera de los dos al costar 3 o menos podemos invocarlo con ella y ya empezaríamos a activar la avenida y además mira por ejemplo nos cargaríamos al señorito Roy nada no me ha tocado lo malo es que no puedo matarlo este turno y me voy a comer dos de daño aparte de que va a rampear mira Kukourox que nombre más raro le pusieron a esta tía uff vais a escuchar que lo digo mal muchísimas veces pero es que soy así ya no es mal vale rampea cosa que era más que lógica y ahora o puede matarme un bichito o puede directamente ir a la cara yo creo que matándome a un bicho no le sale tan rentable ahí está me pegaré desde la cara vale a ver con que vamos ahora uy eso va a pesar mucho pues nada Shiro completamos el turno que se vaya cargando ahí y lo cruzamos a él ya que es el que ha entrado y vamos a pegar de uno a la cara contra uno a los otros lo bueno es que queda ahí un bicho con 3 de culo y 6 de ataque que no es ignorable y a ver si gasta algún recurso en él que bueno siendo dragónico o tienen 2 de daño o se pasan muy muy fuerte por ejemplo el dragonero la nueva carta legendaria una carta brutal baja el coste de las cosas le salen bufos de ataque y ya entra con vestida por turno 6 es una verdadera locura uh Amelín mirar esto es importantísimo Amelín con Rococó Rococó cuesta 2 de base por lo tanto Amelín puede copiarla importantísimo podemos tener 6 Rococós en toda una partida y a ver tengo 7 cartas en la mano hay que tener en cuenta una cosa tengo 2 cartas que me van a proporcionar cartas y rompen así que ahora mismo jugar al caballero jugar al abardo la muñeca puedo hacer que se me quemen jugar al kokouros a lo mejor sería rentable vamos con la meleta y ahora estamos evolucionamos y atacamos tenemos bastante ventaja ahora mismo como para poder hacer estas locuras y sobre todo contra el dracónico no las otras evoluciones que tengo que son cartas para evolucionar que serían el Paracelsus y el tonto este de turno 6 pues contra el dracónico no funcionan porque no tienen cosas que quieras exiliar de esa manera las cosas que tal ya cuando entran en mesa ya hacen sus locuras así que no tienen mucha importancia en contra el dracónico actualmente rotación en esa carta ¿lo evoluciona? si ya tenían vestida ¿por qué lo evolucionas? ¿para protegerlo de algo? no sé de qué que no agarra nada más y tengo otro amelín pero bueno rococo directamente y ya está 1-7 peluche que me va a proporcionar una meleta y sigue con el mismo problema me puedo quemar de cartas pero bueno ya tengo una orchis en la mano así que no es el gran problema y como es lo siento no me puede matar nada nada importante me refiero el amelín ya cumplió la función y no tengo forma de volverme a la mano no tengo otro amelín en la mano gran tortuga puntos de evolución y otro dragonero ¿me han jugado a los tres dragoneros? la mano le ha bajado el costo una brutalidad mira, por ejemplo la tortuga se viene beneficiada ¿veis que tiene el bufo de ataque? pues eso es porque está beneficiada por ello está jugando en forma un poquito rara a ver, tiene tortugas puede jugar así a lo loco se viene a lo jugaría así vale, me quemo un parcelsus ya ves esto qué preocupación solo tengo un punto de evolución ya tengo un parcelsus en la mano puedo jugar una rococo y matarle eso primero voy a copiarme a la rococo sale casi gratis y rococo pero ¿a cuál? ¿tortuga o el otro? tiene un punto de evolución que la tortuga tiene cinco de culo es más difícil de matar y ¿qué más hacemos? con Robomi quedaría un puntito de vida la verdad si pega un área me humillaría muy fuerte lo que sí puedo hacer es ay, tengo que jugar las marionetas si no me voy a quemar pues mira marioneta, marioneta limpio mi manga de marionetas que voy a generar ahora dos y la la chica marioneta esta pues ya no me hace que se me queme la mano otra vez tan gratuita en general dos tengo que jugar esta me quedo en ocho cartas más la de robo así no no se pierden cartas es eficiente el mazo ya tengo dos para Orchis que es lo mínimo para activarla en su forma ofensiva y tiene nueve nueve vida y tengo un punto de evolución o sea está difícil que me la levante esta partida sí con un dragón del delirio de estos podría recetar un poquito la mesa pero un poco más yo tengo mucha vida ahora mismo me he llegado casi a tocar eso era más que lógico tienes que quitarte los ositos de peluche vamos a ver con su punto de evolución si hace algo ahí ella que ahora no cumplen ninguna función porque el siguiente turno ya tiene más que furia y ya tendría los diez manás de por sí está jugándola porque cuesta poco es lo único que veo siete manás aún puede jugar muchas cosas poseído esa carta es muy buena la verdad y la puedes jugar porque la he bajado el coste con otra claro se quería la maneta y que lo hacemos rococó el poseído sería muy molesto la verdad poco apasiona aunque espera ocho nueve sería tres de ahí cuatro cinco siete no no lo voy a levantar de todas formas me va a generar una maneta y entonces sí que tengo letal a pesar que se juegue otra vez un poseído cosa que me jorobaría bastante a ver puedo estampar a rococó a ella y una maneta ya pues la voy a generar una pero bueno entonces pierdo el norte de lo que está haciendo no voy a jugarla ese bicho con uno lo puedo matar en cualquier momento vale me voy a quemar cartas pero si ya tengo todo lo necesario ahora mismo mira tú que hasta noa me vendría bien así a haka no tengo 16 vidas no me hace nada y anda la melech pues ya está ya está primero limpiamos esta ya no cumple ninguna función y cualquiera de las manetas esas van a ser más potentes a ver orchis su forma ofensiva que es la de la derecha sí maneta 1 y a descargar maneta es como un loco manetita tengo 4 5 6 7 8 9 ya está 9 daños aquí estaría la primera partida vamos a ver si continúa esta suerte o si sale alguna partida así en la que se pueda ver el potencial del mazo vamos a ver siguiente partida en la que hay el potencial del mazo además la partida que hemos tenido era contra un dracónico de rampeo sería como una partida dedicada a ver el potencial contra mazos que son agresivos de bichos fuertes y o de mecánicas de aceleración mira forestal también es así mecánica de aceleración pero de otra manera a lo mejor podemos ver otras facciones distintas esta mano es horrible hay que quitarla pero quemarla quemarla rococo con amelín de mano inicial que bueno no se porque pero no se ve el ratón estoy moviendo ratón pero no se ve en el OBS tengo que reconfigurarlo a ver es A chavales A de un master que fue gran master pasamos a un A a ver amelín para rococo ahí no hay duda y fijaros amelín copia a rococo animada es como la bruja morfa a ver no estoy viendo que parpade decepción a ver puedo exiliarlo o puedo ignorarlo y ir al ataque cosa que sí y voy a matarlo con esto así le protejo a este que tiene un poquito de mejor utilidad ya que tiene tres de ataque y dos de culo no puede matarlo con cualquier adita bueno con las hadas que genera este sí que bueno esto es este amuleto tío este amuleto mira aquí sí que se va a ver si gano un poquito de mecánica contra un mazo que es muy molesto porque todas las haditas y gracias a ese maldito amuleto plateado pierde muchísimo poder a ver siro pero no tengo evolución porque voy primero así que no puedo hacer nada más que pegarle tres a la bocota lo habitual pero mira ya tengo una meredita ay más que por la muerte de siro me duele porque le devuelve enteramente el maldito este y va a estar más turnos ahí molestando que cansino es por favor y claro rococo no pero mira tengo a espinaria espinaria es una carta que no me convence en este mazo no me convence pues cuesta mucho y no le veo que saque función nunca pero mira por ejemplo contra forestal sí que me está sirviendo a ver corwa ya en este turno en el turno 5 me ha salido bastante pequeño la verdad no debería poder quejarse el colega a ver esta evolución yo creo que sobra un poquito se ha emocionado pero bueno a ver rococo directamente sí estaba pensando en jugar marioneta y sustituirlo pero son dos recursos que puedo sacarle un poco más de utilidad más adelante no sé y entonces me genera más marionetas lo que sí que si tienen corwa debería tener el combate este con el con el mono su tera robas cartas todo el rato pero al mismo tiene la mano llena o sea se va a quemar vale impacto de limpiador en verdad vale ahí está la función por la que está 5 de culo ya no es tan fácil ya tengo orchis podemos jugar a la lucha que nos acabe de tocar o podemos jugar a kukouros para que venga kamiéux y kamiéux saca su trabajo si no mueren puedo siempre bajarle una marioneta sustituir no porque no me quedaría mana no tengo tanto mana o puedo directamente convertirla en un peluche tanto tiempo que me paso pensando y de repente el último pensamiento mi mano directamente dice hazlo nipper algún día me va a llevar a alguna decepción muy grande en un torneo a hacer eso a ver la evolución básicamente porque en los 7 se va a morir contra Robomi que son 5-5 así que al menos hago cositas y si me quiere matar a Robomi con mecánicas de otro estilo pues mira que gaste sus recursos ahora tiene dos objetivos el achero a ver está haciendo directo a la cara y es acumulable pero tiene que jugar bastantes cosas y tengo ahora mismo la mano de un tío que limpia muchas cosas de forestal así que no sé hasta qué punto podría estar bien problemas con eso ahora mismo lo que me preocupa es que estoy en problemas en el sentido de que tengo solo tres marionetas ¿eh? ¿por qué pegas a la cara después de evolucionar? estás muy loco o nada Orchis Orchis ofensiva y pa'lante tengo tres marionetas en la mano y yo no la vez entera sí tendré que empezar a volver a farmear marionetas pero claro es bastante rentable este trailer 4, 2, 5, 6, 7 8, 9, 10 12 con una evolución pero no la voy a gastar tengo ahora mismo la ventaja de las evoluciones él no tiene ninguna ya así que Q1, 7, peluche y tal no habiendo muerto todas las alas que tienen que haber muerto no siendo el turno 10 o turno 9 carece de muchísimas cosas a ver qué haces ¿por qué te has metido en un regional muy tocho, colega? no le sirve ya de nada es demasiado potencia la que hemos desplegado demasiado rápida hemos ido la verdad vale le queda ahí uno que tiene su guardián sí me preocupó un montón me preocupó la verdad porque solo con la ameneta esa ya me lo cargo y tengo mis amenetas en la mano y ya está pues nada creo que se ha podido apreciar lo que es el mazo en sí mismo las funciones que tiene el mazo para poder ganar la partida por sí mismo así que ya si vamos a ir directamente así que vamos a ir a lo que es el mazo y explicarlo paso a paso porque tiene bastante migas que sacar de él así que ahora un poquillo de elipsis que cambio la cámara y nos vemos ahí en la explicación del mazo y bien este sería el mazo es un mazo que como podéis haber visto en las partidas básicamente se centra en tener unas capacidades de tanto en early hacer cositas en medio de la partida también empezar a parar los pies al rival con guardianes o con convertirle las cosas en ositos de peluche o en las fases finales pues ya es totalmente a la ofensiva exceptuando a este amigo que es más para limpiar oleadas que para otra cosa vamos a verlo poquito a poco el mazo yo todo se ha dicho no estoy jugando el mazo que es el que está puesto como tier 1 porque lo he cambiado un poquito para mi forma de jugar en este caso pues por ejemplo le metí a las espadas de serafín que aún así estoy pensando si ha sido una buena decisión pero es que yo la veo bastante bien el tema ese de las espadas de serafín por si te toca algún tenko que es tu counter real bueno el counter básico por lo que se sigue jugando un poquito tenko porque esto está ahora mismo tier 1 y entonces por ello los llevo también tenemos a Abelín que es una de las cartas más esenciales tenemos tres copias ¿por qué? porque nos sirve para copiarnos a Rococo o para copiarnos a Cocourux que son dos cartas muy pero que muy importantes a la hora de jugar junto con Silva y de que sean buenas por sí mismas también podrías copiarte a Parcelsus a la muñeca de flores usarlo en turno 2 para copiarte otra cosa y no perder el turno es una de las cartas más útiles de este mazo pero ya os digo lo más importante yo considero que es copiarte a Rococo porque puedes tener seis Rococos en una partida y eso siempre puede dar muchísimo vuelta a una cosa que te vaya bastante mal o que te hayan puesto un bicho demasiado tocho adelante es como un petabicho al fin y al cabo pero un poquito más molesto porque lo ocupa un hueco en la mesa el problema de Rococo es lo mismo de siempre jugarla cuesta cinco si quieres hacer eso entonces también incrementas el coste de tus turnos si estás copiando a Rococo tenemos también a la muñeca de flores que como habéis visto a lo largo de la partida es una carta que es buena por varias razones primero es una carta de coste 2 que complementa muy bien el tema de los turnos iniciales segundo por morilla te da una maneta sí o sí y aún encima cosa que no suele pasar si tienes una mano bastante reducida entonces puedes llegar a tener otra vez a la muñeca de flores en la mano esto viene bien por ejemplo contra mazos que son agros de early que limpian la mesa muy rápido en los primeros turnos que es posible que te la lleguen a matar para proteger o los víctores de su mesa o para también evitar los puntitos de daño lentos porque no tienen curaciones o porque son mazos que se hacen daño en sí mismos como por ejemplo sería uno de vampírico que no sea de murciélagos tenemos a Paracelsus carta ofensiva defensiva pero es un consumidor de evoluciones muy tocho y el problema de este mazo es que las evoluciones son muy importantes y aunque son pocas cartas las que las gastan tienes los bichos que requieren para ser útiles como Paracelsus gastar un punto de evolución y además tienes también los demás combatientes que puedes llegar a necesitar evolucionarlos en ese sentido pues flaquea un poquito el mazo con el tema de las evoluciones pero yo considero que lo podemos paliar porque este bicho ya de por sí es un 2-2 por coste 2 entonces quieras que no el turno está completo solo jugándole a él es una carta más para que puedas jugar con Silva y si lo evolucionas pues puedes tener un golem defensivo o un golem ofensivo y todos ellos se pueden jugar por coste 2 por tanto si vas primero en el turno de evolución que es el 5 podrías jugar tanto a Paracelsus como al golem y si vas segundo en el turno 4 también y si tuvieras mana suficiente para hacerlo por aumento de 4 ganan muy buenas estadísticas un poquito inferiores por el tema del coste más el aumento pero siguen siendo estadísticas que no ocupan demasiado huecos de la mesa huecos que vas a necesitar para cosas que tengan vestida como por ejemplo las marinetas y tenemos el defensivo que es un 3-3 con guardia muy importante para cosas que dependan de pegarte a la cara por ejemplo uno de dracónico que tenga el mazo este de rampeo que te deja caer los dragonacos pues esto le molesta muchísimo y si no pues tienes también el golem ofensivo que si lo juegas por aumento es muy bueno porque tienes 5 de ataque y con 5 de ataque te cargas casi cualquier cosa o si no mínimo por coste 4 estás haciendo muy buen trade ya que le estás gastando algo que cuesta más que lo que está costando el golem ofensivo y ya de por sí algo como vestida de 3 pues es también muy bueno y recordemos tanto el golem defensivo como el ofensivo te van a la mano por lo tanto es otra carta que puede ser receptora de silva que más tenemos a rococó una carta que ya conoceréis más que de sobra porque es demasiado buena es una carta que hizo que las marionetas ya eran un mazo que tenía un poco de potencial pero gracias a rococó aumentó drásticamente porque en turno 5 aparte de matar un bicho te proporciona una marioneta sí o sí a no ser que mate ese osito de pelucha en tu turno eso ya implica de que estás por 5 dejando un caer un 2-2 cosa que ya es muy buena pero estás dejando algo en la mesa del rival pero claro tiene 1 de ataque y 3 de defensa por lo tanto contra rococó y contra las máximas la mayoría de las cosas que tenemos por aquí hasta que ya llegamos al caballero automata no puede morir en el mismo trade por lo tanto lo normal es que te dé de 1 a 2 marionetas como mínimo y el hecho es que estás teniendo marionetas que es la parte final de tu mazo ¿qué más tenemos por aquí? a la barda del corazón puro barda del corazón puro es básicamente una carta que tenemos para buscarnos a silva silva es la carta más importante de que te toque en turnos iniciales y aunque estás jugándola en turno 3 a la barda pues te puede ser muy importante el tema del doble robo que te proporciona ella y si la juegas por silva que también la puedes jugar porque tiene coste 3 entonces pues no juegas su preludio pero es que ya tienes a la silva que estás buscando y si tienes un bicho que está entrando con ella que puede que sea más importante jugar a la barda en ese sentido porque a melín o rococo o incluso la que vamos a ver ahora cocourus quieras jugarla más de mano por las habilidades que tienen para entrar al juego es una carta que siempre va a estar aquí hasta que pase rotación y en el mitad también está una carta neutral está en todos los mazos el caballero automata este bicho es muy bueno ¿por qué? desde que salió silva este de repente llegó a ser un bicho tier 1 ya que cuesta 3 tiene 3 de ataque y última voluntad de proporción de moleneta todo esto sumado a que lo puedes bajar con silva pues es el turno más drásticamente potente que tenía hasta ahora ¿por qué digo hasta ahora? pues porque vino cocourus cocourus es como el automata tiene las mismas estadísticas pero ella hace al impacto 2 de daño al rival entonces el tradeo es muchísimo más potente puedes llegar a matar a bichos de coste 5 puedes llegar a matar a bichos que tengan 2 de culo o menos y al mismo tiempo ella sobrevivir y también si la quieres jugar por su aumento en lugar de bajártela con silva o porque quieras jugártela en turno 3 por tener presencia cosa que no recomiendo a no ser que tenga este desesperado pues te la puedes guardar para turn 5 porque tienes a camieus que es es un bicho de coste que coste de 2 y yo considero que está bastante bien pagado si fuera una carta individual pero es que además de última multa hace 3 puntos de daño en tics de 1 aleatorios tanto a cabeza del líder como a combatientes cosa que te puede ayudar mucho a limar los daños de los bichos y después si un bicho muy tocho ha sobrevivido pues lances una marioneta que tenga uno de ataque o cosas por el estilo y lo rematas es una carta cucourox que ha venido para quedarse marionetas puede que no tanto hasta que veamos cosas mejores pero es que tiene una sinergia demasiado buena ella con silva por lo tanto yo considero que mientras silva sea jugable cucourox también lo será tenemos aquí otra carta bastante importante porque estáis viendo que dimensional tiene bastante presencia en mesa juega bastante con la mesa en cuestión de combatientes pero no tiene unas opciones importantes excepto rococo cosa que tienes que guardar para momentos muy buenos de la partida para limpiar la mesa del rival y tiene aquí la sustitución que sustitución quieras que no el tema de que tengan que tener 3 de culo pues a veces te priva un poquito de la agresividad te priva un poquito de las opciones pero viene muy bien para quitarte encima algo que esté en la segunda fila o los típicos guardianes si juegas contra artefactos o cosas por el estilo que tienen 3 de culo de base sino temiendo que tengas una sustitución ya estarán gastando evoluciones en esos bichos cosa que puedes aprovechar a tu favor y el tema de que esta 3 de culo tú puedes rascar puntitos de daño con muchísimos combatientes así que también te puede servir como para estampar contra un bicho que sea demasiado potente tus bichitos y que se trigue la habilidad de Silva en este turno y después terminarlo con una sustitución y quedarte con una marioneta que es una de las cosas más importantes de esta carta que te agrega una marioneta después de cargarte a un bicho esto pensar que es la habilidad de la evolución del monje de clerical por lo tanto no te queda un bicho en la mesa bastante potente como es el monje pero si que estás haciendo todas las cosas de la sinergia de este mazo y de la mecánica de lo que vienen siendo las marionetas que más tenemos aquí Shiro Shiro es un combatiente que en sí mismo no me llama mucho la atención pero viéndolo en mazos como este sí que cobra mucha importancia porque por coste 4 tenemos un bicho que tiene 4 de ataque y 3 de defensa con una evolución completa y nos deja caer el amuleto de Robomi de ataque este amuleto es un amuleto de cuenta regresiva que tras 3 turnos te invoca una Robomi a no ser que entonces tú juegues a nuestro querido Shiro por coste 8 entonces le cristas esos 3 de cuenta regresiva a todos los amuletos por tanto si en turno 7 habías jugado un Shiro y en turno 8 juegas a otro por el aumento te verías 2 Robomis al instante y eso es bastante bueno porque Robomi es como habéis visto aquí un bicho que tiene 5 ataque y 5 defensa y guardia otra de las cosas que está muy bien porque tener guardias en mazos como estos pues te puede asegurar tener alguna presencia para llegar hasta los turnos finales o poder aguantar las embestidas de los turnos 7 de algunos mazos es estrictamente creo yo para lo que viene siendo rotación ya que en el limitado es una carta un poquito lenta para sus funciones pero está bastante bien en ese sentido y que acompaña a Shiro pues esta es una de las cosas que yo no estoy del todo convencido que es Spinaria está claro que Spinaria con una Robomi en juego está muy bien porque la Robomi es un artefacto pero claro tiene que haberse roto y claro turno 4 él turno 5 esta pero es que no estará Robomi en juego hasta entonces y dudo yo que te dejen vivir en una Spinaria más que nada porque es un poquito molesta y dicen y si tienes plas de artefactos que puede darse el caso pues entonces ya dirías es que no me convence en ese sentido consume bastante manás en un turno porque es un 5 por quedarte algo que tiene 2 de ataque aunque tiene mucho culo y dejarte un artefacto que si mueren el turno tal robas y si no hace un puntito de daño pero claro no pueden morir para hacerse puntito de daño yo creo que es una de las cosas que voy a modificar yo en el futuro aunque en todos los mazos de tier 1 la ponga como una carta muy esencial pero claro cada uno juega a su manera y en ese sentido yo creo que a mi forma de jugar ella no debería estar aquí y a ver que me encuentro y cuando lo encuentre si veo que funciona os lo traeré que más tenemos por aquí pues a lucha sin piedad curiosamente esta carta que solo tengo una copia es para rellenar más que nada pero tiene una función muy buena porque te puede invocar a una victoria que victoria recordemos es un combatiente que viene con eh a ver si la encuentro no, tú no victoria recordemos que viene con embestida y tiene un impacto que hace su daño antes incluso de que se activen los impactos de los rivales esto por ejemplo contra forestal es la leche porque vale ella tiene una de culo ya pero es que si la has jugado la carta de lucha sin piedad por su coste de aumento entonces ella tendrá cuatro de culo y tendrá golpe de tal haciéndola un bicho bastante doloroso a la hora de los combates porque recordemos tiene tres de ataque ya de por si evoluciona hasta cinco podéis llegar a pagar de diez a un bicho como ella eh vale tendrías que estar turno cinco y estar en un punto de evolución pero yo considero que es bastante buena opción y sobre todo el tema de serie de que tiene embestida ya de serie no tienes que estar dando una evolución para triguear en este turno la habilidad de silva si ya tienes el juego que ya os digo lo esencial en este mazo es poder descargar todas las silvas que puedas cuanto antes porque cada ataque que hagas hará un punto de daño si o si y tanto hablar de silva vamos a verla porque vamos a atarme a este tronco porque ya es que estamos hablando de ella es un combate de coste siete pero que nunca vais a ver jugarse por siete siempre se juega por coste tres con su atajo porque ella lo que hace es que deja una habilidad en tu héroe que cada vez que hagas un ataque a un combatiente o a la cabeza del rival o lo que sea una vez por turno hace uno de daño a la cabeza del rival por tantas veces que has jugado a silva en toda la partida haciendo en total hasta tres puntos de daño extra por turno eso en un mazo en el que tienes marionetas es brutísimo porque estás haciendo que marionetas que cuestan cero y que llenen como embestida todas de serie van a poder pegar de tres a la cabeza sin impedimentas sin guardianes directamente al tres a la cabeza los únicos mazos que claro te pueden molestar es obviamente vampírico el que tiene control porque tiene la vida y cosas así pero es que eso es inevitable es un mazo que está diseñado para evitar ese tipo de daños y en ese caso con silva te convence un poquito los mocos tendrías que jugar un poquito más con las otras mecánicas que hemos visto a lo largo del mazo en lugar de con silva y ya cuando te cargas a adhira si estás vivo aún pues entonces intentar contraatacar con cosas como esto pero claro también la puedes jugar por su coste normal y es un bicho con emboscada con seis de ataque en ese sentido es un poco lenta pero eficaz si no hay ningún combatiente con guardian en el grupo rival ya que seis no es nada ignorable y si las versionas pues son hasta ocho el que me salte antes es este señor basileus es por así decirlo como el calamito escurse que está en el imitado para runico la calamidad no sé qué ¿por qué? sirve para exiliar por su punto de evolución todo lo que tenga tres de culo menos del rival el tema es eso volvemos a los tres de culo y volvemos a un punto de evolución ya tenemos a dos bichos que sin punto de evolución no son nadie porque este por coste seis es un cinco o seis sin habilidades y al evolucionar se queda un cinco o seis también por lo tanto tampoco es que destaque mucho que digamos y exiliar todo lo que tenga tres de culo es una mecánica defensiva porque normalmente los guardianes que te encuentres delante si tienen tres de culo lo vas a poder incluso matar de otra manera llegar a exiliarlos pues puede ser hasta molesto y el tema de que tengan que tener tres de culo pues hace que por ejemplo puedas exiliar a un guardián que hay delante tuya pero si claro ya cuando quieras pegarte al tío que está detrás a lo mejor es un bichotrón y con tus cinco ataques no lo haces ni cosquillas en ese sentido yo creo que esta carta es un poco floja pero claro cumple su función contra mazos como por ejemplo sería el de forestal que te pone un montón de haditas y tú las exiliarías importante para la nueva legendaria porque dice que todas las hadas muertas entonces teníamos que tener eso en cuenta y ahora vamos con las dos estrellas del mazo una estoy convencido de ella porque es Orchis aparte de Loli es una carta esencial porque tiene que si la juegas de normal te pone marionetas en la mano si no la juegas de normal entonces es porque ya tienes dos marionetas en la mano y con ocho de manas podrías invocar a estos dos tipos de Orchis Orchis la marioneta decidida que es la versión defensiva ya que la siguiente marioneta que entre si no hay ningún Joyth en juego se convierte en Joyth y al final del turno si hay un Joyth entonces Orchis te recupera tres de vida a la cara y Joyth recordemos que es un bicho que tiene guardián así que es súper defensiva pero que más tenemos aquí tenemos a nuestra querida Orchis la marioneta vengativa que con su seis de ataque aunque no tiene ninguna habilidad para poder atacar en este turno si que tiene que las marionetas se convierten en marionetas uno, dos y tres y lo más importante que vais a ver son siempre la uno y la dos la tres es como como la serpiente de medusa medusiana nunca la vais a ver in game o como cuando se juntan las dos hermanas de fuego y hielo tampoco la vais a ver in game porque son cartas que dices no te voy a dejar que eso se convierta en ese mouse traco entonces no penséis en la marioneta tres porque nunca la vais a ver jugarse pero si es importante el tener en cuenta que la primera marioneta se convierte en marioneta uno ocupa un hueco y tenéis que tenerlo muy en cuenta a la hora de los conteos de daño en este turno porque las marionetas dos que vienen posteriores a tener una marioneta uno son marionetas que tienen tres de ataque y asalto con tener tres marionetas cuando juegas a Orchis en la mano entonces podrías hacer hasta seis de daño más las silbas que tengas entonces en ese sentido yo creo que es bastante potente porque es muchísimo daño pero claro está el tema del coste es un coste ocho y te tiene que tener requisito de ya tener marionetas en la mano si has tenido que consumir las marionetas para poder defenderte no vas a poder jugar ni a esta Orchis ni a la otra y eso es un problema muy tocho porque te deja un poco vendido y por eso mismo yo aunque sé que Noa funciona porque he ganado partidas con Noa yo creo que lo cambiaría por una efímera hasta que haya el cambio de rotación que entonces ya a efímera la dejaremos de ver será un recuerdo efímero pero claro es que estamos hablando de eso te genera una marioneta ya de por si y le da más uno de asalto y asalto a todas las marionetas pero es que ese más uno no se refleja en las marionetas de Orchis porque se transforman en las otras marionetas que tienen estadísticas propias y tienen habilidades propias entonces simplemente genera una marioneta lo puedes usar para atacar si porque él tiene asalto y tres de ataque más si tienes marionetas en la mano piensa que cada marioneta tiene dos de ataque pero estás limitado por el volumen de mesa y yo creo que lo acabaré cambiando primero por esa efímera para ver si funciona mejor la Orchis y si el hueco de mesa que me ocupa y el turno 5 que me gasta efímera no es un lastre demasiado grande pero claro este es un mazo que como habéis visto funciona bastante bien aun con modificaciones que le he hecho yo pues tiene sus características que las puede reflejar muy bien la personalidad de cada jugador y seguramente veamos bastante a menudo hasta como mínimo la nueva expansión muchísimo dimensional como ya se está viendo sobre todo de marionetas y aquí me despido espero que os haya gustado es un vídeo un poquito largo pero es que ya llevaba bastante tiempo sin subir nada y aunque no me he podido clasificar para la copa porque tenía muy mala suerte en los emparejamientos o directamente no he tenido tiempo me he incorporado de nuevo a la vida laboral después de las vacaciones y estoy reventadísimo había veces que llevaba a casa me tumbaba un momento y cuando me quedaba de cuenta ya era casi la hora de la renovación y los regalitos de C Games por lo tanto solo hacía un intento diario y no tenía suerte espero que os vea otro sí y yo iré por el grupo B a ver si me vuelvo a hacer otro perfect que quiero quiero desesperadamente a la loli que viene con Coco Grus que esta es una loli draft por eso tiene estas escarísticas pero es una loli y ya sabéis lo que pasa en este canal con las lolis espero que no os pilla la poli y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra ya